Otra canción Si no son muchas penas que me matan No se las que quieres hacer de mí No te voy a gritar porque yo te canto Quiero que empieza todo mi sufrir Voy a rezarle a los ritos factos Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a los ritos factos Para que muy pronto tú vuelvas a mí ¡Háblos cuatro! 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 ¡Háblos cuatro!